Buenos días, soy Virginia Castanedo vamos a la tercera parte de este vídeo que consiste en hacer un ejemplo práctico de la técnica creativa de qué pasaría si en este caso, qué pasaría si mediremos el doble que ahora 3 metros, entre 3 y 4 metros muy bien, vamos a ver cómo podemos aplicar las ideas que hemos sacado en el vídeo anterior que son unos ejemplos, repito para por ejemplo una tienda pequeña con una empresa de servicios vale, hemos visto que tendríamos que estar como las casas son mucho más pequeñas tendríamos que estar agachados entonces, cómo sería por ejemplo en una tienda pequeña una experiencia de estar agachados pues bien, podríamos ir haciendo o podríamos hacer una especie de entrada especial entrada con túnel, en el que la gente tendría que agacharse y a cambio de una especie de cueva y agacharse donde no sé, podría coger cosas o papeles o lo que sea, para luego poder realmente entrar a la tienda ¿de acuerdo? o podría ser vamos a ver, más para estar agachados bueno, también puede ser habíamos comentado que otra una alternativa era tirar los techos ¿de acuerdo? ¿cómo podría ser tirar los techos en una tienda pequeña? de tal manera que mira este es mi piso aquí estoy yo aquí está mi vecino entonces lo que haríamos sería lo que haríamos sería juntaríamos las dos casas tiraríamos los techos para poder andar con el nuevo tamaño y tendríamos el mismo volumen de vivienda pero con mucho más adaptado mucho más adaptado a nuestro tamaño actual esta es una alternativa ¿cómo podría ser esto en una tienda o en una empresa de servicios? pues, por ejemplo ¿qué pasaría si tirábamos los tabiques con la oficina de arriba? es decir, ¿cómo podemos colaborar nosotros como tienda pequeña nuestros servicios con las oficinas o las viviendas que están encima de nosotros? ¿de qué manera podemos crear sinergias? ¿de acuerdo? puede ser, por ejemplo intercambiando intercambiando clientes teniendo un contacto más directo ¿de acuerdo? cada vez estamos tendiendo más a tener una mayor relación en un contexto cercano bueno, esta es una alternativa a tirar los techos y otra alternativa era desplazarnos dentro de nuestra propia casa con silla de ruedas de tal manera que al estar sentados tendríamos la altura que tenemos ahora y podríamos desplazarnos por la casa en una tienda pequeña pues se puede dar la se puede dar la experiencia de tú siéntate y te traemos todo lo que tú quieras es decir el a la carta y como un rey o como una reina en la empresa de servicios lo mismo es decir tú no tienes que moverte simplemente tenemos que te sientas aquí y nosotros ponemos a tu disposición todo lo que tú necesites cada vez más se trata de buscar la satisfacción total ¿qué necesidades tiene mi cliente? pues voy a tratar de satisfacerlas todas y si yo dentro de mi empresa no puedo dar el servicio saber con quién a quién puedo derivar o con quién puedo contactar es decir cuantas más redes tengamos mejor para nosotros bueno otra cosa que hemos comentado es el diferente uso de los objetos por ejemplo con esta nueva altura las mesas podrían servirnos como sillas entonces ¿qué supondría en una tienda cambiar los objetos? es decir utilizar las mesas como si fueran sillas en una tienda